Todo listo, todo listo para que inicie esta pelea en disputa. La defensa del título fue de Latin Femenil de la WBA. Como niñas buenas ahí, estrellando sus guantes en ese cordial saludo. Él les va a quitar en unos segundos cuando comiencen los golpes, cuando comiencen los trancasos. Fanny Alegría, linda Dinamita, ambas de blanco. A quien vamos a ver a la derecha de su pantalla con detalles en azul es Fanny Alegría. Mientras que linda Dinamita Contreras tiene en blanco también con detalles en color dorado. Todo mundo a abandonar el cuadrilátero, solo quedan las dos gladiadoras. Y el tercero en discordia para tratar de impartir justicia. La calma que precede la tormenta, inicia el combate. Ya están las damas en acción, atando de atacar Fanny. Sin embargo, bien Dinamita metiendo los puños. Fanny bailando, Fanny metiendo. Ahora es Dinamita quien trata de encajonarla. Buen volado, reacciona bien Fanny. Intercambio de golpes. El estudio me parece que solo les duró una centésima de segundo. Porque ahora se pegan con todo ambas contendientes. Fanny Alegría buscando retener ese título de la WBA. Y ha buscado bien, pero también la Dinamita pega fuerte. Y lo está sintiendo en estos primeros segundos del episodio. El golpazo que se lleva ahí, Fanny Alegría. Tiene que venir el abrazo para interrumpir la secuencia de golpes. Es Dinamita quien con esa guardia trata de meterle el brazo izquierdo. Defendiéndose ahora. Stephanie, Fanny Alegría. Camina, espaldas hacia las cuerdas. La pelea estelar desde estos vitórios multifuncionales. Vemos ahí el ataque de esta Dinamita Contreras. Que está metiéndole con todo. Y Fanny ahí defendiéndose, retrocediendo. Ha marcado mejor en los golpes esta Dinamita Contreras. Que la vemos con esas ganas. Con ese deseo de llevar su campeonato a su casa. Enfrascadas ambas en esta lucha, en este combate cuerpo a cuerpo, cara a cara. Donde Fanny busca la parte inferior de Dinamita. Y esta a su vez ya corta la distancia. Y permite que ahora el refri ponga otra vez a las contendientes en discordia. Buen puñetazo el que Fanny trata de sacar. Está acabando este primer episodio en el cual ha intercambiado puños. Buena combinación de Fanny. De nuevo Dinamita se agacha Fanny. Y el trollazo que no logra estamparse. En Dinamita Contreras. Dinamita Contreras es la que más efectiva ha sido en este primer episodio. Y de ahí la verdad las cosas no pintan nada fáciles para lo que es Fanny Alegría. Y está demostrando, está contraatacando. Pero sobre todo está teniendo eso. Y Fight TV llevándole a ustedes esta última pelea. En esta función legal aquí en el auditorio multifuncional de la unidad deportiva Morelos. Y ya presentando el segundo episodio aquí este decán. A la que le ayuda Miguel Ponce. A la que siempre. Bueno aquí el señor Miguel Ponce se ha convertido en el señor. Sí César Ponce se ha convertido en el señor del maquillaje. Y en el auxiliar de las decanes. La tarjeta presentada por Forflusio Profits a cargo de César Ponce. A pesar de que fue un run bastante parejo. Sí, creo que los golpes de Fanny Alegría fueron un poquito más precisos. Por eso le damos 10 puntos a Fanny. Y 9 a Linda Dinamita Contreras. Ya nos dimos cuenta quién le va desde el señor Ponce. Pero bueno, vamos a ir en la velocidad. Es lo que caracteriza a esta Dinamita González. Y seguramente por eso lo del nombre, ¿no? Tirando ambas peleadoras. Tirando el 1-2. Buscando con el upper. Hacerse daño. Y pues ahí vemos volados. Ahí unos golpes a la nuca. Y va a ser reconvenida. Esta le bajó un poco el señor. Porque creyó. Bueno, considera que lo trae un poco más arriba de lo normal. Sí, por supuesto el reglamento es claro en ese sentido. Y ahí está Dinamita Contralegría. Alegría Contralegría. Trallazo de Dinamita. Alegría que trata de defenderse. Pero se ve mejor en este momento. La señorita Dinamita que se viene hacia el frente con esa indumentaria entorada. Y que busca meter la izquierda. No puede cerrar la Fanny. Y de nuevo Alegría tiene que defenderse. Y tratar de contragolpear de esa ofensiva. Se le viene con todo de derecha y de izquierda. ¡Bam! Volado ahora para pegar en la humanidad de esta gladiadora. Ahí están ambas contendientes. Enfrascadas en una lucha enorme. Cuerpo a cuerpo. Y donde dispara una, dispara la otra. Y de nuevo la combinación de Fanny. Para encontrar a la humanidad de Dinamita. Que si bien tira más golpes. De repente también se lleva a los suyos hacia el frente. Ahí está Fanny. Ahora sí a la ofensiva. Dinamita con un trallazo de izquierda. Que no hace contacto. Y la pelea está buenísima señor Ponce. Sin duda alguna la pelea está bastante pareja. A pesar de que decíamos Fanny le pega. También Dinamita es una pelea bastante pareja. Quedan 10 segundos. La que se está acabando. Se está terminando en el segundo episodio. Va en contacto de Fanny. Para despedirse del segundo round. Sí, la verdad es que vemos un tercer, un segundo round mucho muy parejo. Con las dos pegándose fuerte. Y pues ahí está ya anunciándose el tercer episodio. De esta pelea pactada 10 al Ramos. En la categoría Mini Mosca. Y pues ahí la ofensiva. Así que el SECOM haciendo su trabajo acá. Le están diciendo como ataque, como vaya, que tire a la Dinamita con trenes. Y pues ahí todo puesto y dispuesto para que arranque este tercer episodio. Y nos vamos con la tarjeta presentada por el señor César Miguel Ponce. Pero a través de Fort Crush Profis. Así es de que César Miguel Ponce nos vamos con la tarjeta. A pesar de que cerró muy bien Fanny Alegría. Me creo, a mi juicio, que Linda Dinamita tuvo los golpes más certeros en este segundo episodio. Así que le damos 9 puntos a Fanny Alegría. 10 a Linda Dinamita con trenes. Pues ahí están los números que está dando el señor Ponce. Y pues el refe ya la llama al tercer round. Se saludan deportivamente. Ahí Fanny haciendo sus movimientos. O sea, Alegría queriendo imponer. Pero Dinamita que se entrega. Y arriba le conecta muy bien a la mandíbula. Y le están pidiendo que la cierre por la derecha. Estamos buscando abrirle la guardia. Y tirando. Tirando, volados, tirando, cruzados ahí. Y un recto que se estrella en la humanidad de Fanny Alegría. Y pues adelante Omar. En todos pegándose. Como bien lo dice Francisco Manso. Buena combinación. Ahora abajo está Dinamita. Tratando de encontrar a su rival. Otra vez que le tiene el volado. Y Fanny tiene que acortar distancia. Y meterle al abrazo. Y después aprovecha que va hacia atrás Dinamita. Para meterle ese cruzado de izquierda. En nuevo está Dinamita. Hacia el frente. Buen gancho ahí abajo para pegarle en la parte baja a esta Fanny Alegría. No está tan alegre esta noche. Me parece que se encuentra con una difícil Dinamita. abanica un par de golpes. Solo encuentran aire las boxeadoras porque no logran hacerse contacto. Ahora sí un buen recto que le pega a Dinamita. Y esta que viene hacia atrás. Fanny buscando hacia abajo. Y ambas boxeadoras de nuevo. Encontrándose los rostros. Encontrándose las caras. Y se ponen de nuevo. Frente a frente cada quien. Buen golpe allá de izquierda. Una pelea tremenda la que vivimos César Ponce. Sin duda es una buena pelea esta. Como cada una de las que se vivió esta noche. Aquí en el Auditorio Multifuncional de la Unidad Deportiva Morelos. Dinamita haciéndolo valer su apodo. Como una dinamita va contra Fanny Alegría. Se acaba este episodio. La sierra y no le consigue otorgar el espacio para que acabe ya este capítulo. Dinamita Contreras. Se ha recibido las invitaciones. Se está pidiendo agua. Y pues ahí en el Auditorio Multifuncional de la Unidad Deportiva Morelos. Y también en el Auditorio Multifuncional de la Unidad Deportiva Morelos. Y también en el Auditorio Multifuncional de la Unidad Deportiva Morelos. Vamos a lo que es el cuarto episodio. Aquí tenemos el próximo de la Unidad Deportiva Morelos. El Auditorio Multifuncional de la Unidad Deportiva Morelos. Nuestro agradecimiento de verdad muy muy especial a esta gala boxística de Ríos Promotion desde Colima, Colima, México. Gracias a en las cámaras José Luis Rodríguez, el Puma, la leyenda de la cámara aquí en Colima. Además también de Marla Barceló que también se encuentra en la cámara central. Y desde luego al máster Cristian Valenzuela. Por supuesto también a Gabriel García, director en jefe de este equipo. Y al fundador, Eric J. Harlotz. Nos acompañan. Vamos con el cuarto episodio. Aquí tenemos la tarjeta a cargo del señor César Miguel Fonsi. Diez puntos para Fanny Alegría. Nueve para Linda Dinamita Contreras. No se decide. La lealtad de Ponce flaquea. Es decir, la verdad es que no sé si le esté afectando el maquillaje que le pongan o de plano los lentes que traen en color azul con marco rosita. Rosita. O fuchsia. Fuchsia. Le esté afectando ese reflejo. Y nuevamente ahí a Fanny recibiendo el apoyo de la ofición. Tirando golpes a 10, 13 metros. Buscando mermafo a nivel físico de esta dinamita con César. La verdad ya está mostrando signos de cansancio. Baja los brazos. En ocasiones para jalar aire de Contreras. Y de rechazo en cargo de Contreras. Y bueno, sí. Es al intercambio. Al uno más uno, Omar. Sí, se ve ya desgastada un poquitín y más. Es linda dinamita. Pero allá defendiéndose. Se está muriendo este episodio. Se está acabando. Fanny, alegría. Va hacia el frente. Dinamita también lo hace. El intercambio de golpes. De nuevo interviene el refri. Porque esto se acaba. Y está muy cerrada, me parece, esta pelea. Sin duda, muy peleada. La verdad que creo que dinamita ha entendido y ha sobrellevado también la pelea con esos golpes que le da Fanny alegría. Me parece que los golpes más precisos los ha dado Fanny. Pero dinamita también respondiendo y creciéndose de repente al ataque. Así que vamos a ver cómo continúa. Vendrá ahora el quinto round en esta pelea pactada a 10. Pues recordemos que está en disputa la defensa del título Federating de la World Boxing Association, WVA, en esta gala boxística que Ríos Promotion Boxing a través de FIC TV lleva a cabo aquí en el auditorio de la Unidad Deportiva Morelos en Colina. Buena pelea, buen combate este último. Con este estamos cerrando esta gala boxística. Este bonito evento. La tarjeta presentada por Faye Cruz, el profis a cargo de César Ponce. 10 puntos para Stephanie, Fanny alegría. 9 para linda dinamita Contreras. Y se enfrascan ahora con todo en esta pelea. Donde linda tira una buena combinación, pero no logra acertar sobre la humanidad de Fanny, que escapa de ese castigo. Y que contraataca con una buena también, hacia arriba y hacia abajo con el 1-2, pero que no puede contener la energía que le está imprimiendo en este episodio. Linda dinamita. Ahora sí, un par de golpes muy buenos con su guardia bien posicionada, bien arriba. Allá meterle este cruzado que no consigue contactar de lleno a su oponente. Buena defensa de ambas boxeadoras. En este momento, el intento ahí con los ganchos a la zona blanda. La boxeadora Fanny de nuevo está ya tratando de encontrarla. Es linda la que la encajona ahora en esa zona. Va a tener que separarlas del refri. Pues ahí vemos el refri reconviniendo a la dinamita Contreras, que es la que está tirando más golpes ahorita. Y pues ahí está Fanny defendiéndose, Fanny alegría, buscando contrarrestar. También metiendo golpes abajo en la zona blanda. Pero dinamita está buscando con el upper y el jab abrirle la defensa y bajarle la muernia a Fanny alegría. Y cuando le acorta la distancia, me parece que son los mejores momentos de Fanny. Tiene que serlo. Con la diferencia de estaturas más larga esta dinamita Contreras. Aquí se viene, vete bien. Los brazos. De nuevo, caramba, le logra contactar en el rostro. Se está acabando el episodio. Fanny que trata de reaccionar. Dinamita que se ve ligeramente mejor, pero se lleva un golpazo tremendo. Termina el capítulo. Termina este quinto episodio. Ahora sí, estamos en el Ecuador. Son diez rounds, señores. Son diez rounds que definitivamente tendrán o debieron prepararse de gran manera estas jóvenes para poder aguantar los diez episodios. Van a la mitad del camino, señor Francisco Manso. Sí, pues ya van a anunciar el sexto episodio. Este episodio de esta pelea, ahora sí que la última de esta función de gala presentada por Fight TV y desde este auditorio multifuncional de la Unidad Deportivo Morelos. Y, pues, bueno, de Ríos Promotion, trayendo siempre los grandes espectáculos, las grandes funciones de box. Aquí vemos a la Dinamita Contreras, le están dando indicaciones como ataque, como lleve este compromiso pactado de diez rounds. Ya vamos a empezar la segunda parte de esta pelea. Y, bueno, a la tarjeta presentada por Paul Clusio, Profix, a cargo del señor César Ponce. Nueve puntos para Stephanie Fanny Alegría, diez para Linda Dinamita Contreras en este quinto episodio. Arranca el sexto mar. Con guardias bien paradas, bien clásicas allá, buscándose una a otra. Se mueven los cuerpos, se mueven las cinturas, se mueven las piernas y los brazos que se estiran para encontrar a la peleadora oponente. Bien, Dinamita, con esa buena combinación, que la sigue encajonando, la sigue llevando a los extremos del cuadrilátero. Difícil pelea esta noche para Fanny Alegría, que se saca ahora sí la presión y que mete un par de golpes. Necesita una mayor calma, bajarle un poco esa intensidad, esa velocidad, que me parece la mejor arma de esta linda Dinamita. La mide ahora con ese jab de izquierda y que después sabe encontrar el tiempo para quitarse del espacio, no permitir los golpes. Y esos volados que trata de encontrar el gancho de Fanny Alegría, que hace contacto, sin embargo, no es demasiado potente para dañar la humanidad de esta linda Dinamita. Hay que recordar que linda Dinamita Contreras viene de ganarle a Alexa Kubica de Canadá, le quitó lo invicto, quiere también quitárselo a Fanny Alegría. Así que viene en un buen momento. Sí, la verdad, viene en un buen momento esta Dinamita Contreras, que sigue tirando arriba y abajo y ahora sí que está mermando a la humanidad de esta Fanny Alegría, que busca contrarrestar ese ataque, pero la velocidad, como bien lo mencionaba Omar, es el arma fundamental que tiene esta Dinamita González, Omar. Bueno, Sopers y buenas combinaciones, la de linda Dinamita, se está acabando el episodio, el gancho de Fanny, Dinamita que responde, se le entregan con todo en esta parte final del sexto round. Parece que va a terminar de esta manera. Pues termina este sexto episodio y ahí en las esquinas haciendo su trabajo, ya vale de cana presentarla. Ahora sí que el cartón que marca el séptimo round de esta pelea pactada 10 en la categoría Mini Mosca. Así es de que pues en los 49 kilos y bueno, ahí están, son 154 libras y no mal recuerdo. Bueno, y vamos ya a este, vamos con la tarjeta de aquí del señor César Ponce, presentada por Mark Luscher Profis. Así es de que pues ya estamos por arrancar, pero antes la tarjeta, aquí en el FyTV. Sí, cuando ya está a punto de iniciar este séptimo round, muchos dicen que es el de la suerte. El séptimo, el séptimo round vamos a ver. Y el octavo es el patínico. El octavo es el patínico. Muy bien, pues la tarjeta. A no, eso es otro deporte. A no, eso es béisbol, sí. La tarjeta es de Fanny Alegría, 9 puntos, 10 para Linda Dinamita Contreras. Veo la pelea muy pareja, señores, muy pareja. Está muy pareja, yo creo que está muy pareja. Yo veo ligeramente mejor a Linda Dinamita por momentos. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que trae Fanny para este séptimo episodio. Donde trata de meter esa combinación allá con su izquierda hacia la parte baja de Dinamita. Que le estudia, que le planta el rostro, que le enseña la cara. Baja la guardia por algún momento para que esta no sea predecible en sus ataques. Y viene hacia atrás el intento allá con el volado que no es fructífero para esta linda Dinamita. La recomendación del refri. Y no es fructífera a Omar porque bien lo defendió esta Fanny Alegría. Que aguantó ese golpe y lo defendió y buscó contraatacar. Allá de nuevo esa linda Dinamita con esa buena combinación. Difícil el pronóstico de esta pelea. Está pidiendo la participación del médico para que la chequen. Está pidiendo el oído para la pelea. O por ahí un golpe, un cabezazo. Pues ahora sí que en la oreja, ¿no? En la oreja está esta situación. Y bueno, primero pide la atención del médico. Luego el médico ingresa al ring, lo saca. Y pues vamos a ver, continuará la actividad. Este, pues va a revisar ahí bien. Va a poner algún, alguna cinta o algo para calmar ese sangrado de la Dinamita Contreras. Y no entiendo yo de veras el referente. No sé si es su protagonismo, si quiere decir aquí mando yo. Pero bueno, cerrando el tiempo. Y va nuevamente al ataque de Dinamita Contreras. Ahí sobre Fanny Alegría que está tirando también golpes nuevamente. Está pegando ahí abajo en la zona hepática, en la zona blanda. Ahí un intercambio de golpes por parte de las dos. Y vemos esos volados que está metiendo Dinamita Contreras. Dinamita Contreras y Fanny aguantando estoicamente el ataque de su oponente. Que quiere llevarse el título a nada menos que a Saltillo, Omar. Y que quiere desde luego decepcionar a los fans de esta Fanny Alegría. Que en mucho se dieron cita esta noche en el Auditorio Multifuncional de la Unidad Deportiva Morelos. Aquí en Colima, Colima, México. Y en la cual estamos disfrutando de esta gala boxística. Gracias a Radio Formution y transmitida para todas y todos ustedes a través de Fight TV. Fight TV que nos lleva estos emocionantes combates a punto de terminar el episodio. Se miden, se encuentran y se abrazan. Incluso buen golpe por parte de Fan y se acabó. Y nos vamos a las esquinas. Vaya forma de cerrar este episodio. Que también me parece que ha sido de los rounds en los que menos golpes se han conectado. Sí hubo mucho objetivo y todo, pero es de los menos. Más baile y menos ritmo. Bueno, fíjate que están con todo ambas. Ahorita la dinamita estuvo a punto de meterle un volado al referee. Después el referee accidentalmente le pega un codazo en la cabeza. Pero todo está muy bien. O sea, el nivel, qué decir, de las dos boxeadoras vienen muy preparadas en lo físico. Y pues ahí estamos llegando ya a lo que es el round número 8. Para iniciar el round número 8, estamos a dos rounds de que finalice esta pelea en el peso Minimosca. Aquí por High TV y desde el auditorio multifuncional de la unidad de Porteo Morelos. Pues aquí ya todo listo para que arranque este octavo round. Y la tarjeta presentada por Horko Vision Profes a cargo de César Ponce. 9 puntos para Stephanie Fanny Alegría, 10 para linda Dinamita Contreras. Nos quedan solo dos episodios para finalizar esta pelea, finalizar esta gala boxística. Que nos ha dejado un gran sabor de boca. Y qué mejor que esta enorme pelea entre estas gladiadoras. Que se tiran con todo, que se busquen, que se golpean. Están empapadas en sudor, empapadas en gloria. Y que tratan de llevarse el triunfo. Ahí está Fanny buscándola. Le lanza una serie de combinaciones. Y le acorta la distancia para ya no permitirlo. Linda Dinamita Contreras. Ahí está Linda. De nuevo, buscando a su oponente. Fanny que le lanza. Fanny que no le encuentra. El Roper que no llega a su destino. Y después en la combinación, que tampoco logra hacerle daño. Como lo decía César Ponce en el round anterior. Se tiran mucho, pero se pegan poco en estos momentos. Así es. En este round, sin embargo, vemos a Stephanie Alegría. Que ha conectado más golpes sobre su rival. Que también lo sabe padecer. Pero que responde de manera que afecta también a Fanny Alegría de repente. Aunque me parece que este round lo va dominando Fanny. Me parece que podría decidirse en el corazón, en el físico, en la entrega. Más que en la técnica boxística. Francisco Manza. Sí, sí tiene técnica por la que está pegando mayormente golpes. Aunque también ahí vemos una respuesta, un derechazo de Fanny Alegría. Sobre su rival. Y vemos a la Dinamita Contreras ahí atacando. Nuevamente buscando un tiro. 10 segundos este octavo episodio. Así es de que siempre han sido los más emocionantes. Fanny retrocediendo. Tirando muy un recto. Falla nuevamente. Y concluye este octavo episodio. Aquí en el auditorio multifuncional de la unidad deportiva Morelos. Fight TV llevándote a ti esta función de gala. De nuevo el agradecimiento muy, muy especial a Fight TV y a todo su staff. José Luis Rodríguez, el Puma, Marla Barceló, Cristian Valenzuela en el Master. Por supuesto a Gabriel García. Además también se subió al cuadrilátero. Y gracias al fundador Eric J. Herlotz. Muchísimas gracias de veras. Sobre todo a usted por acompañarnos esta noche. Así es y pues ya son, vamos por el noveno round Ríos Promotion. El noveno round Jacky, este, pues el penúltimo de esta, de esta pelea pactada de 10 en la categoría Mini Mosca. Y pues la tarjeta presentada por, por Clusio Profis a cargo de César Ponce. Ya fuera Seconds. 10 puntos para Estefan y Fanny Alegría. 9 para Linda Dinamita Contreras. Muy pareja esta pelea Omar Solórzano. Sí, de pronóstico definitivamente reservado. Buscando con ese volado que no hace contacto. Las gladiadoras ahora en el centro del cuadrilátero. Se tiran golpazos. Bien volado ahora de nuevo el cruzado que hace contacto por parte de Dinamita Contreras. Que me parece quiere llevarse el triunfo. Quiere quitarle el invicto a Fanny. Quiere arrebatarle el título. En disputa de esta defensa del título de la team femenil de la Women Boxing Association. Está ya atacando otra vez. Bueno, el golpe abajo. Estupendo con ese tremendo trallazo y la metralla que sigue recibiendo Fanny. Y Navita me parece que está cerrando mejor el combate. Le tira unos buenos golpes. Y la pelea que está como desde el principio. Enfrascada en emociones, en entrega, en funda honor. Y Omar parece que es el primer round, ¿no? Por la forma en que siguen peleando estas dos grandes, grandes pugilistas. Estefany, Fanny, Alegría de Guadalajara, Jalisco. Y linda Dinamita Contreras de Saltillo, Coahuila. Difícil labor la que seguramente tendrán los jueces. Yo creo que esto se va a ir hasta las últimas instancias. E incluso a la dividida me arriesgaría yo a apostar. La verdad es que sí la tienen muy difícil, ¿no? Pero sobre todo, yo me, como tú lo dices, yo me atrevo a asegurar que será una decisión dividida. Por la entrega del punto honor de ambas peleadoras. Vemos ahí a Dinamita Contreras que sigue tirando sus oper 10 segundos de este noveno episodio. Y pues ahí nuevamente yéndose al ataque Dinamita Contreras. Y vemos cómo Fanny, Alegría, concluye este noveno episodio. Y pues ahora sí que entramos a la recta final. Ya será el round número 10 último de esta pelea. Que cierra también esta gala boxística. Tiene el auditorio multifuncional de la Unidad Deportivo Morelos. Llevado a usted hasta sus hogares por Fight TV y TV. Y desde luego la empresa Ríos Promotion. Que sigue dando la oportunidad de que la gente de Colima disfrute de excelentes funciones o galas boxísticas. Así es de que pues aquí estamos en este auditorio multifuncional. Y pues ya se anunció el último round décimo de esta pelea. Que está en disputa el campeonato femenil de la WVD. Y la tarjeta presentada por For Crucial Profis a cargo del señor César Ponce. La tarjeta de este penúltimo, penúltimo round. 10 puntos para Stephanie, Fanny Alegría. 9 para una aguerrida linda Dinamita Contreras. Según todos alegres cuentas entonces. Me parece que está muy parejo. Demasiado señor Solórzano. Muy parejo este gran combate que no ha defraudado. Y que como toda la función ha sido espectacular. Se escabó y ahora Fanny porque está con todo. A Dinamita Contreras que le lanza una buena combinación. Logra hacer contacto. Sigue hacia el frente. Le mete también el gancho. Otro volado más. Ya encontró a Fanny. La tiene a tiro de piedra. Y el refri interviene. Ahora bajará el ímpetu de Dinamita. Está a punto de estallar. Sobre esta. Fanny Alegría. Que se está llevando tremendo castigo en esta parte final del combate. Se viene todavía hacia el frente. Otro más que se escucha hasta la tribuna. Le mete el gancho al hígado. Más castigo en la parte baja. Ahora atacando la cabeza. Le mete el derechazo. Sigue con la combinación. La tiene hacia atrás. Va hacia el frente. Y de nuevo castiga. Sí, vemos que es más ofensiva en este décimo episodio de la Dinamita Contreras. Fanny Alegría, la verdad. No ha podido, no ha encontrado su distancia. No la ha podido encontrar. Y vemos como los volados y esos ganchos que está impactando Dani. La Dinamita Contreras está haciendo bastante daño, ¿no? La esquina le está diciendo, vámonos, queremos ese campeonato. Y la verdad, creo yo que el triunfo será con decisión dividida para favor de la Dinamita Contreras. Que sigue tirando y sigue siendo la que ataca. Aunque el señor del maquillaje, el señor César Ponce, le dé la puntuación a Fanny Alegría. El triunfo está en el aire, el triunfo está en este momento. Y Dinamita lo quiere acabar en los últimos segundos. Le encajona sobre las cuerdas. Fanny recorre hacia atrás. Se le va a acabar el tiempo. Se le terminó a Dinamita. Y de qué manera termina este combate. Nos queda más que agradecerle a las dos gladiadoras. La entrega, el fundador, el tremendo esfuerzo que han realizado. Gran pelea. Gran pelea, señor Omar Solórzano, señor Francisco Manso. A todos los amigos que la vieron. La verdad que hay una gran, gran pelea. El aplauso para Estefanny y Fanny Alegría. Y también el reconocimiento a una gran Dinamita Contreras, linda de nombre. Vamos a escuchar en unos momentos más lo que termina el juez, por lo pronto. Linda de nombre y Dinamita de puños. Muy bien. La verdad una gran exhibición de Vox por parte tanto de Estefanny Alegría y desde luego Dinamita Contreras. Que se reducieron dando lo mejor de su... Ahora sí que lo mejor de ellas en este cuadrilátero. Ya nada más. Así es de que pues vamos viendo cuál es la determinación de los jueces. Ahora sí que el comisionado, el comisionado sacando cuentas, haciendo números para ver. Déjalo que lo tarjeteé, señor Manso. La tarjeta presentada por... Con Fusio. Con Fusio, sacarlo de César Ponce. 10 puntos para Fanny Alegría. 9 para Linda Dinamita Contreras. ¿Sério? ¿Sério? Yo veo ganadora a Fanny Alegría. Tiró golpes más certeros. Oh, yo ahí sí en el último round discrepo, señor Ponce. Yo creo que Dinamita se llevó el último round, pero bueno. Vamos a ver. Usted es el tarjetero. ¿Qué le voy a hacer? Digo, y si yo tuve complicado a los jueces, imagínese usted. Oh, sí, la verdad es que estuvo tremendo. Estamos a punto ya de salir de este incógnito, de escuchar quién es la ganadora del campeonato. ¿Seguirá en los puños de la señorita Alegría o cambiará a la cintura de Dinamita Contreras? 96-94, ganadora a Fanny Alegría por solo dos puntos de diferencia. Pero vamos a ver qué dicen los jueces. Ay, se están tardando, señor Ponce. Sí, sí, sí. Está complicado. Están sumando, restando. Eso nunca es buen presagio. Muy interesante pelea Omar. Yo creo que se lo van a dar a Fanny, yo lo creo, sí. Pero yo que no soy especialista no me atrevería a decir en realidad quién ganó. A mí me gustaron ambas peleadoras, cada quien en su estilo. Es más, yo les doy un empate. Estuvo muy cerrada la competencia. Pudiera darse, pero fíjate, creo yo que la victoria pudiera ser de acuerdo a lo que un servidor vio para la Dinamita Contreras. Pero ahora sí que los jueces tienen la última palabra. ¿En tu global? A Fanny. Se lo dio a Fanny, ¿no? A Fanny Alegría. Le doy el triunfo al señor César Ponce. Es más, que gane el güero y nos vamos todos contentos. Que el güero tenga la última palabra, ¿sí? Será quien anuncie a la hora de este combate, ¿no? Una pelea por demás emocionante en todos sus aspectos. Una entrega, un punto honor con el que se enfrentaron tirando golpes a diestra y siniestra por ambas partes. Y, pues, bueno, la gente también ya apurando a la mesa técnica para que entregue el resultado, haga las sumas que tiene que ser. Y vamos a ver qué sucede. Ya está la tarjeta ahí y la recibe el güero Hernández, el anunciador oficial de esta función boxística de gala aquí en el auditorio multifuncional de la Unidad Deportiva de Morelos. Ah, eso sí, no es otra. Ven a ver que no es otra legma. Ven a ver que no es la ley gran ciudad. Ven a ver que no es la ley granja. No es la ley granja y noad la ley con mis… ¡Gazar va a Jerusalén! ¡Georget Förми! Pues ya escucharon ustedes, Fanny Alegría se lleva, se lleva, retiene más bien, el título de la Pedagogy Femenil WBA Omar, creo que gana, no sé ni con la influencia que dijeron los jueces, pero bueno, gana. A mí lo que me sorprendió fue que no fuera dividida, yo creo que cualquiera podía ganar, pero no de manera unánima, creo. Sí, bueno, dije yo, la decisión la tienen los jueces, para mí también era una decisión dividida, de acuerdo a lo que yo vi, quien pegó más golpes y efectividad fue la dinamita, pero repito, la responsabilidad de quienes sancionan y tienen la última palabra, son los jueces, el señor Ponce, el señor del maquillaje le atidó, y pues ahí está Ríos Promotion, el señor Jaime Ríos, al lado de estas dos pugilistas que, repito, lo dieron todo, Dinamita Contreras aquí en su esquina, retirándose los guantes, y pues Fanny, Fanny Alegría sin duda alguna, hizo esquina, felices, luego de esa retención del título que venía defendiendo, ¿no? Así es de que felicidades a la triunfadora, que siga por ese éxito, y felicidades también a Dinamita Contreras, que hizo lo suyo, y mostró que tiene calidad, que tiene nivel, pero sobre todo, tiene velocidad para conectar sus golpes.